... Así que me da mucha, mucha felicidad. Así lo pregiste y fue correcto. Sí, totalmente. Es un gusto, gracias a ustedes por el apoyo. Sé que estuve muy poco en la Casa de los Famosos, pero fui real, tuve mi verdad, hice grandes amigos, como le es Maripili. Así que, gracias, gracias a todos por el apoyo siempre. ¿Qué le dijiste a Maripili ahorita que ganó Sebastián? Que la amo, que estoy orgullosa de ella. Ella me dijo que me veía muy perra con mi nuevo look. Y yo, ay, gracias, mamá. Ella ya está descansando porque mañana vuela a Miami, al tour de medios, así que síganla apoyando. Ya va a ir para Puerto Rico. Estoy viendo si voy para allá o no. Estoy en eso, así que muy feliz, muy feliz de verdad. ¿Tenías la experiencia de estar en otro reality de convivencia? Totalmente, pero yo creo que desde el inicio. Ahora sí, para que conozcan más de Serrat, para que me vean desde cero. Y yo creo que me van a querer, les voy a caer bien. ¿Quién deja la Casa de los Famosos? Me deja grandes amistades, como lo es Cristina Porta, Maripili Rivera, Pablo Quevedo, una gran familia. Mucha verdad. Y bueno, a ustedes, a ustedes, Puerto Rico, España, Veracruz, Venezuela, todos, todo México. Los amo, los amo mucho. Muchas gracias, que sigan los éxitos. Gracias, amor. Gracias, señora. Así que me da mucha, mucha felicidad. Fue correcto. Sí, totalmente. Es un gusto. Gracias a ustedes por el apoyo. Sé que estuve muy poco en la Casa de los Famosos, pero fui real, tuve mi verdad. Hice grandes amigos, como lo es Maripili. Así que, gracias, gracias a todos por el apoyo siempre. ¿Qué le dijiste a Maripili ahorita que ganó Serrat? Que la amo, que estoy orgullosa de ella. Ella me dijo que me veía muy perra con mi nuevo look. Y yo, ay, gracias, mamá. Ella ya está descansando porque mañana vuela a Miami, al tour de medios, así que siganla apoyando. Ya va a ir para Puerto Rico, estoy viendo si voy para allá o no. Estoy en eso, así que muy feliz, muy feliz, de verdad. ¿Tienes la experiencia de estar en otro reality de convivencia? Totalmente, pero yo creo que desde el inicio. Ahora sí, para que conozcan más de Serrat, para que me vean desde cero. Y yo creo que me van a querer, les voy a caer bien. ¿Y quién deja la Casa de los Famosos? Me deja grandes amistades, como lo es Cristina Porta, Maripili Rivera, Pablo Quevedo, una gran familia. Mucha verdad. Y bueno, a ustedes, a ustedes, Puerto Rico, España, Veracruz, Venezuela, todos, todo México. Los amo, los amo mucho. Muchas gracias, que sigan los éxitos. Gracias, amor. Precioso te beso. Gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. 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 Gracias.